Esto es lo más reciente que ha pasado sobre el caso de Amelia Alcántara y su novio El Gallero. Pues resulta que hoy martes 16 de mayo fue arrestado. Aquí te contamos la razón. Las autoridades detuvieron nuevamente a Warner Tavares El Gallero, pareja de Amelia Alcántara, debido a otro caso pendiente con la justicia. La detención ocurre después de que Tavares saliera bajo fianza como medida cautelar, acusado de agredir físicamente a la comunicadora. Luego de que la pareja de Amelia Alcántara completara los procedimientos requeridos por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional para obtener su libertad por el caso de presunta violencia, las autoridades procedieron de nuevo a su detención y lo trasladaron a San Francisco de Macorís, donde enfrentará una audiencia por rebeldía, de acuerdo a la orden judicial. A continuación, te hacemos un resumen lo que ocurrió previo a este arresto. Todo sobre el caso Amelia, la suspensión del programa donde elabora, su llegada al Palacio de Justicia y mucho más. Ahora en el programa Alta Gama en Radio. Gracias por ver el video.